La simple pregunta de dónde venimos, formulada hace ya mucho tiempo, ha tenido diversas respuestas, la mayoría de las cuales no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con el pensamiento científico. La astronomía de comienzo del siglo XXI, sin embargo, tiene una respuesta muy bien fundamentada, venimos del cosmos. La materia está constituida por átomos, ordenado en el sistema periódico podemos distinguir 92 elementos químicos, desde el más simple, el hidrógeno, hasta el uranio. El ser humano está constituido a nivel básico por átomos, tal como lo están los seres vivos y los objetos inanimados. La astronomía no puede decirnos de dónde viene el hombre, no es su misión, pero sí puede indicarnos de dónde vienen los átomos que componen nuestro cuerpo. En 1929, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble descubrió que el universo se encuentra en expansión. Usando las ecuaciones de la relatividad general, formulada por Albert Einstein en 1916, se pudo hacer un modelo para describir el universo en gran escala, que con la expansión indica claramente que el universo, todo lo que vemos hoy, estuvo en el pasado concentrado en una pequeña zona. En 1948, el físico ruso norteamericano George Gamow desarrolló la teoría acerca del universo primordial, en lo que se ha llegado a llamar la teoría del Big Bang. Hace 14.000 millones de años, más exactamente 13.800 millones de años, el universo surge a partir de una gran explosión inicial que crea el espacio, el tiempo y la materia. Inicialmente, el universo tiene una altísima temperatura, millones de grados, que desde el instante inicial se ha ido enfriando. Sin embargo, en los primeros tres minutos y medio, el universo tuvo condiciones de muy alta densidad y temperatura para que se desarrollaran en él reacciones nucleares. Antes de los tres minutos, el universo tenía protones y neutrones con los correspondientes electrones. Protones y neutrones son los constituyentes básicos de los núcleos atómicos. Los átomos tienen un núcleo rodeado de una nube de electrones. A los tres minutos, los neutrones existentes se combinaron con los protones para formar núcleos de helio, que contiene dos protones y dos neutrones. Como los protones eran mucho más abundantes que los neutrones, se formaron un 25% de núcleos de helio y un 75% de protones, núcleos de hidrógeno, por masa. Un kilógramo de universo primitivo contenía 750 gramos de hidrógeno y 250 gramos de helio. Cuando el universo tuvo hidrógeno y helio, pudo hacer reacciones nucleares, pero dos helios se combinan para formar un berilio 8, que es inestable y se rompe. Un helio con un protón formarían litio 5, que también es inestable. Por ello, después de media hora, las reacciones nucleares en el universo cesan y solo produce el Big Bang, hidrógeno y helio, en la proporción ya indicada. El universo continúa expandiéndose y enfriándose. Cuando la temperatura ha bajado a unos 3.000 grados, los electrones son capturados por los núcleos, que se transforman en átomos neutros. El universo se hace transparente a la radiación. Eso ocurrió cuando el universo tenía 380.000 años. Desde entonces, hasta ahora, el universo ha sido transparente a la radiación y con los actuales telescopios podemos ver el universo desde esa época hasta hoy. La temperatura continúa descendiendo y después de algunos cientos de millones de años, se forman galaxias y estrellas en ellas. Las primeras estrellas están constituidas solo por hidrógeno y helio. Si tuvieron planetas, fueron muy distintos a los planetas actuales, pues no puede haber sólidos, ni mucho menos pueden haber contenido alguna forma de vida solo con hidrógeno y helio. Estas estrellas, en su interior, en su centro, tienen altísimas temperaturas, más de 10 millones de grados y muy altas densidades, más de 100 veces la densidad del agua. Bajo esas condiciones, se producen reacciones nucleares que transforman 4 hidrógenos en un átomo de helio y se logra liberar una gran cantidad de energía. Cuando la estrella transmuta todo el hidrógeno en helio, después de miles de millones de años, se compacta su zona central, se eleva la temperatura a 100 millones de grados y ahí 3 átomos de helio se funden en un átomo de carbono. El carbono con 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones, ocasionalmente reacciona con un núcleo de helio para formar oxígeno 16. Con 2 hidrógenos, también el carbono puede formar nitrógeno 14. Como el Sol y las estrellas algo menores, forman carbono, nitrógeno y oxígeno. Parte de ese carbono, nitrógeno y oxígeno, sube a la atmósfera de la estrella y son expulsados en el viento estelar, constituyendo partículas de grafito que terminan por contaminar el gas pristino que solo contiene hidrógeno y helio. Las estrellas de alta masa, más de 8 veces la masa solar, pueden continuar las reacciones nucleares y transmutar los elementos livianos, es más pesado, hasta el hierro, hasta el hierro 56. Ese es el fin de las reacciones nucleares que producen energía, reacciones exotérmicas. La estrella, al comprimir el núcleo de hierro 56, provoca una catástrofe que hace que la estrella explote y lance al espacio una gran cantidad de materia a muy alta velocidad. En la explosión, la supernova, se sintetizan todos los elementos químicos más complejos que el hierro, hasta el uranio. Las supernovas contaminan la nube de gas con trazas de elementos químicos que no producen las estrellas de baja masa como el Sol. Por 9.000 millones de años, el gas interestelar que tiene la Vía Láctea se enriqueció con cientos de supernovas y cientos de miles de nebulosas planetarias que son las que aportan carbono, nitrógeno y oxígeno. Ese enriquecimiento agrega un 2% de elementos químicos más pesados que el helio y el hidrógeno, que en el gas primordial eran tres cuartos uno y un cuarto el otro. A los 9.000 millones de años, de formada la Vía Láctea, se forma el Sol con sus planetas. Con ello, todos los átomos de la Tierra, todos los átomos de nuestro cuerpo, son estelares o primordiales. El Big Bang aportó el hidrógeno y las estrellas, que son nuestras madres, aportaron el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, presentes en nuestro cuerpo. El calcio es nuestro hueso, el hierro es nuestro glóbulo rojo. Por ello, los extraterrestres existen, somos nosotros. Todo es ciencia.